Nadie creía en Ecuador y hoy Ecuador está de pie, hoy Ecuador dice presente al mundo y como bien decían ellos, es el inicio de algo muy importante, el desafío es de 17 millones de personas nosotros somos los que vamos a llevar adelante la voluntad y los sueños de un país vamos a luchar por hacerlos felices y si no podemos conseguir lo que el país quiere vamos a dejar la vida para que sientan la dignidad de un grupo que se siente identificado con una bandera con un escudo y con un himno nacional como dicen ustedes en el vestuario, ¿quiénes somos? Ecuador ¿y a qué venimos? ¡A ganar Ecuador!